Sí, bueno, las vecinas son nomas y cargos. Buenos días, Martín Félix Rodríguez, soy coordinador de viaje. Para contarles, ¿cómo ha estado el flujo de la gente que se me ha vacacionado? Pues hemos tenido bastante gente a partir del día 16 de diciembre, la semana pasada. Bastantita, como hace años que no veíamos. O sea, ¿había más gente este año que años anteriores? Sí. ¿Entonces nada más les compran los boletos? Bueno, nosotros, de hecho, a todos lados hemos tenido cupo lleno, pero donde más viajamos nosotros es México, Guadalajara, la zona del Bajío, que es Neón, Celaya, Salamanca, todo eso. ¿Hay descuentos ahorita en el estudio? Sí, estamos aplicando descuentos estudiantes y maestros, nada más que son limitados, son 8 estudiantes por unidad y 2 maestros por unidad. ¿Y a punto para que le metan a la gente, pues, que tengan mil ocasiones que hay alguien que hagan aquí? Sí, que compren con tiempo el boleto, porque si llegan a la hora de la salida no encuentran, sobre todo y son con descuentos, es infinita de comprarlo en el periodo 2 o 3 días antes. ¿Qué teléfono es que tienen aquí porque se convierte en la salida? Es el 922-3307. Muchas gracias.